Me está grabando No, yo ya pasé todo Intergente esto ¿Por qué te pegó eso? No lo sé ¿Un ponky? ¿Está bien? No te ha levantado el ponky Ya, ya está ¿Qué chavo? ¿A quién me está? ¿Estás con ese mamá? Al fantasma de mi esposa ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace el video para enseñarle a tu futura esposa? ¿Qué te hace el video para enseñarle a tu futura esposa? ¿Qué te hace enfrentar también? Si es que le toma esta mujer